Ella se mortifica cuando tú no estás, cae la noche, ella te empieza a llamar, preocupada por lo que pueda pasar, en la calle de la desigualdad, y tú te olvidas cuando empiezas a tomar, de darle una llamada para su tranquilidad, y es por eso que empiezan a pelear, y la culpa a ella tú le das. Ella no te ha tratado mal, eres tú que no sabes valorar, el amor que ella te brinda, el amor es sincero, entiéndelo mal, ella no te ha tratado mal, eres tú que no sabes valorar, el amor que ella te brinda, el puro y sincero, entiéndelo mal, sus lágrimas la traicionan, parece no te definan, porque tú no reaccionas, ni deja de portarte mal, esta mujer te ama, y tú ni cuenta te da, y sigue maltratándola, como que na' en na', llegar es el día, que se cansará, y es cuando tú, empezarás a rogar, pero ella, en eso no estará, y jamás, te perdonarás, ella no te ha tratado mal, eres tú que no sabes valorar, el amor que ella te brinda, el puro y sincero, entiéndelo mal, ella no te ha tratado mal, eres tú que no sabes valorar, el amor que ella te brinda, el puro y sincero, entiéndelo mal, el amor que ella te brinda, el puro y sincero, entiéndelo mal,